Y estamos a viernes, cerramos una nueva semana de confinamiento, por lo menos en esos días laborables, una semana que ha significado la vuelta al trabajo de muchas personas tras el levantamiento de la situación de hibernación. Para saber cómo está yendo también en Colmenar Viejo, tenemos al otro lado de esta videollamada, también lo pueden seguir atrás de Facebook Live, ya lo saben, a Jorge García, que es alcalde de Colmenar Viejo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todos los oyentes. Oye, un descubrimiento a esta videollamada. Te veo tan guapa como siempre. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que ya nos estamos haciendo todos expertos en videollamadas, en cosas, ¿eh? La tecnología está salvando las relaciones humanas ahora mismo. Sí, la verdad es que sí. Yo, que no era muy habitual de las videollamadas, esta semana llevo muchísimas. Ayer mismamente, además, tuvimos una videollamada de 100 alcaldes con Pablo Casado, que nos invitó a una videollamada para conocer un poco la situación de los ayuntamientos, cómo lo estábamos afrontando la situación y qué reclamábamos o qué veíamos que se podía mejorar. Y la verdad es que esto es un mundo, porque ves a todo el mundo, de todos lados. Y funciona muy bien. No le voy a preguntar lo de qué se iban pijama y esas cosas. Eso lo dejamos ya para la intimidad, que algo hay que guardarse también, ¿eh? Bueno, vamos a repasar, como decía, esta nueva semana en la que lo más noticiable que ha cambiado ha sido que hemos entrado de nuevo en otra fase. Se ha levantado esa fase de hibernación. ¿Cómo se ha vivido en el municipio de Colmenar Viejo desde el inicio de esa semana, por ejemplo, con el reparto de mascarillas? Bueno, pues el estado de alarma, así es, se ha prorrogado, excepto para aquellas actividades no esenciales. Se ha visto que hay mucha más circulación de vehículos, muchos más vecinos que acceden a los polígonos industriales para trabajar, pero con cierta normalidad. En el transporte, por ejemplo, sí que nos ha notado mucho más viajero. Ahí sí que siguen cifras muy similares a las de la semana pasada. Pero bueno, con mucha normalidad, el lunes y el martes, miércoles, estuvieron repartiendo las mascarillas que nos dio el ministerio para repartir exclusivamente a los viajeros del transporte público que lo utilizaban para ir a trabajar con bastante normalidad. Hay muchísima gente concienciada que ya llevaba sus propias mascarillas, pero bueno, ha sido una semana. Dentro de lo que cabe, con mucha normalidad, todavía se nota que el grueso de la actividad está todavía parado. Esas mascarillas que se decía eran especialmente para las personas que viajaban en transporte público. Usted escribió una carta al delegado de gobierno también pidiendo que se ampliara, un poco se levantara la mano en cuanto también a momentos en los que se podían repartir, porque al principio era solamente en un tramo horario. Esto se une también a las mascarillas que por moto propio ha pedido el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. ¿Cómo se va a hacer con las mascarillas posibles que han sobrado de ese reparto y con las que van a llegar? Sí, así es. Las mascarillas que hemos encargado, encargamos el miércoles pasado 400.000 mascarillas a un proveedor de Israel. Ahora mismo están ya fabricadas, estamos esperando, porque uno de los principales problemas que hay ahora mismo también es la logística. El hecho de cómo nos pueden llegar, evidentemente si hay administraciones grandes como la Comunidad de Madrid, como el Estado, que compran directamente aviones enteros y debe ser más fácil. En nuestro caso es un pedido más que tendría que ir dentro de otro avión con más material. Entonces estamos buscando a ver qué avión se puede acoplar el pedido o parte de él para que nos llegue en dos pases. Yo calculo que en cosa de 10-12 días estará aquí y se van a buconear domicilio a domicilio. Hemos sacado el padrón de habitantes y se van a buconear cuatro mascarillas por cada habitante que hayan padronado en cada vivienda, para que cada ciudadano pueda bajar el buzón y coger estas mascarillas hasta que se regularice un poco la situación. Porque ahora mismo el principal problema que hay es que la gente va a comprarlas a las farmacias. No las hay o llegan muy pocas. Y bueno, yo creo que hay que garantizar a toda la población que pueda tener acceso a este bien que parece tan esencial ahora mismo y que bueno, pues recomiendas uso siempre que haya gente o vayas a estar con gente, pues sí que se debe de usar. Alcalde, otra de las novedades de estos últimos días es que se van actualizando ya con mayor asiduidad los datos que da la Comunidad de Madrid en cuanto a casos confirmados por municipios. En el caso de Colmenar Viejo, en el día de ayer, este jueves, se habían confirmado en los últimos 14 días 132 afectados, casos confirmados de coronavirus, con una tasa de incidencia que ya sabemos que es extrapolándolo a 100.000 habitantes, para así que se pueda comparar con un municipio y otro, de 261,89. Esa es la tasa de incidencia. Está por debajo de la general desde el inicio, que sería 553. En total, son 279 las personas confirmadas de COVID-19 en el caso de Colmenar Viejo. No sé si coincide con su percepción, con la información que pueda tener el ayuntamiento. Ya sabemos que esto de medir los datos es un poco complicado a estas alturas, ¿no? Sí, yo creo que es complicado. Hay que tomar los datos con muchísima cautela porque son datos confirmados que se les ha hecho algún tipo de test. No es algo muy general. Lo que es importante aquí es que el gobierno nos dé ya la posibilidad o suministre los test PCR para hacerlos masivamente a la población porque ahí no vamos a poder detectar los que son asintomáticos, las personas que ya lo han pasado o que lo tienen y no lo están desarrollando. Es importante, hasta que no tengamos esos PCR, sin duda no podemos hacer un diagnóstico real de la población porque ahora mismo hay muchos ciudadanos, muchas personas que están con los síntomas, que están en casa y no han llegado a ir al médico. Yo entiendo que todas esas personas no están contabilizadas en esos datos, simplemente los que han tenido ya algún tipo de atención médica. Por lo cual, son datos que hay que tener con mucha cautela, que están ahí, está bien conocerlos, pero yo creo que con cautela porque no están totalmente desarrollados. Lo importante ahora mismo es que tanto las autoridades sanitarias del Estado como la Comunidad de Madrid consigan esos test rápidos o esos PCRs que son más fiables para poderlos hacer, por lo menos, a todos los servicios sanitarios, a todas las personas que están en residencias, a los agentes de policía, voluntarios de inscripción civil y poco a poco ir haciéndolo a toda la población para tener un diagnóstico real de la situación. Hacia referencias a residencias, estamos preguntando porque son los puntos casi más vulnerables de cada uno de los municipios. ¿Cuál es la situación en las residencias colmenareñas? Bueno, yo mantengo conversaciones con las residencias casi a diario, casi todas las semanas, para conocer un poco la situación. Están siendo momentos difíciles porque al final en la residencia hay gente que es muy mayor, que puede fallecer por cualquier otro motivo y es verdad que son poblaciones de mucho más riesgo porque al final también tienen más enfermedades y tienen las defensas más bajas. Están siendo momentos duros las residencias, al final la gente mayor tampoco entiende por qué tiene que estar encerrada en una habitación sin poder ver a sus familiares. Hay casos que son muy difíciles, desde luego hay que reconocer muchísimo al personal que está trabajando en las residencias, a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal que trabaja en las residencias porque están haciendo una labor importantísima en estos momentos muy difíciles y desde luego hay que mandarle mucho apoyo a todos ellos y a todos los familiares que tenemos a algún familiar en la residencia también, desde un caso personal, en una residencia de aquí del municipio y quizás lo viva un poco más en primera persona y la verdad es que están haciendo un trabajo extraordinario para lo difícil que es la situación. Trabajos extraordinarios también están haciendo los sanitarios. Lamentablemente esta semana hemos tenido que conocer la noticia del fallecimiento de un técnico sanitario colmenareño, Antonio del Villar, al que también han querido homenajear los compañeros, conductor de ambulancias, técnico sanitario como decimos, vecino del municipio. Lamentable noticia. Sí, es muy lamentable. Yo la verdad es que sabía que había fallecido un técnico de ambulancias, no sabía que era Antonio. Yo creo que a Antonio conocíamos muchos vecinos de Colmenar porque era un ciudadano muy implicado en la vida social de Colmenar, no solo por su trabajo con las ambulancias, que era su profesión, sino que también era un voluntario destacado de Cruz Roja desde hace muchísimos años, porque yo recuerdo ser pequeño y ya verle en Cruz Roja involucrado. La verdad es que es una pena. Son el personal, las personas que están trabajando en las ambulancias, los médicos, tanto los de hospitales como los de los centros de salud, que también están haciendo un trabajo importantísimo porque son el primer lugar donde recurrimos, el primer médico que nos atiende a hacer un trabajo. Y como yo siempre digo, son héroes pero no son inmortales. Al final corren los mismos riesgos, al igual que la policía local, voluntarios de prisión civil o cualquier otro servicio esencial que está ahora mismo trabajando constantemente, o todos esos voluntarios que se han sumado a hacer estos días, pues aportar su granito de arena, pues todos corremos un riesgo porque, como digo, pues ninguno tenemos la vacuna ni somos inmortales. Por lo cual es un reconocimiento al que tendremos que tener hacia ellos importante. Un gran reconocimiento y también dotarles de esa seguridad. No se puede ir a la batalla sin medios y por eso es importante que tengan todo el material necesario para protegerse y que no ocurran o reducir al máximo las posibilidades de que ocurran este tipo de acontecimientos. Por cierto, en cuanto a los materiales de protección, creo que se va a dotar también a provisionar 600.000 euros para las compras de material de protección para los cuerpos de seguridad y protección civil, por parte del Ayuntamiento también. Sí, así es. Ahora mismo ya estamos, ya vamos desde el día 28 o 27 de febrero que empezamos a comprar, estamos comprando material constantemente. Las partidas presupuestarias que teníamos en el presupuesto se están agotando, ha habido que incorporar esos 600.000 euros para seguir, porque no solo estamos comprando para el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, estamos, yo creo y siempre lo he dicho, que esta batalla tenemos que colaborar, administraciones, empresas y ciudadanos juntos para conseguir salir de ella y nosotros siempre que en el almacén no tenemos nada de material, siempre que nos llega material, bien del que compramos, bien del que los voluntarios nos ceden o bien del que empresas también nos dan, lo repartimos en centros de salud, en residencias, en los comercios que participan en el comercio en casa, que también hacen una labor importantísima para que vayan protegidos a realizar el servicio, a Jesús Caminante, a todos, estamos en Vera, en fin, creemos que todos deben estar equipados, que todos deben de tener ese material y que si sobra mejor, pero que siempre tengan a disposición ese material, porque al final si cae mal un médico, se contagian todos, nos quedamos sin médicos, si se contagian dos policías, si contagian al resto, nos quedaríamos sin policía, desde luego todo lo que nosotros podamos hacer para que tengan todos medios, lo estamos haciendo y es lo que yo siempre llamo, trabajemos juntos todos para salir de esta, porque es una batalla que acaba de empezar, que estamos pasando por el momento más difícil, pero que va a ser larga y hay que prepararse para afrontarlo. Prepararse para la vuelta, para reiniciar, por eso ese plan reinicia, del que también le quería preguntar al alcalde, en el que se van a destinar hasta 1,4 millones de euros para ayudas a pymes, comercios y autónomos. Vamos a repasar los tres bloques de ayudas que se están pensando. Empecemos por la consolidación del comercio, ¿cómo se va a hacer en este ámbito? Sí, hemos detectado que, como decía, hay que trabajar todos juntos y desde luego no dejar a nadie atrás, por eso hoy hemos hecho también esa incorporación de 2,4 millones de euros, un millón va destinado a seguir, a reforzar las ayudas de emergencia social para todos los vecinos que en estos momentos están pasando un pequeño bache económico por la situación, pues que tengan acceso a ese recurso de ayuda, que desde luego se han también incorporado dos nuevos trabajadores sociales y se está adaptando el servicio para poder responder y atender a todo el mundo, porque también hemos detectado que hay mucha gente que ha sufrido un ERTE, pero todavía no ha cobrado ningún tipo de prestación y están llevando cartas de que la primera que cobrarán será en mayo, por eso también hemos querido echar ahí una mano. Luego ese plan de 1,4 millones, el primero es de consolidación de comercios, ¿qué ocurre? Pues que hay muchos pequeños profesionales, como pueden ser los que tienen una peluquería, los que tienen un bar, los que tienen una academia para escolares, hay pequeños comercios que se están haciendo muy duros, al final se han quedado sin ingresos, siguen teniendo el alquiler del local, siguen pagando el recibo mínimo de la luz, del agua, de muchos gastos que tienen, les hemos querido apoyar con una ayuda directa de 1.400 euros, que la semana que viene se colocarán las bases, los formularios, y van a ser directos. Una vez presenten los formularios y estén correctamente presentados, seguirán dando las ayudas directamente hasta agotar los presupuestos, para que tengan también un apoyo municipal. Lo que queremos hacer es un complemento a todas las ayudas que está teniendo por parte del Estado, de la Comunidad de Madrid, hay que recordar que el Estado ha sacado líneas de crédito, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a pagarles la cuota de autónomo del mes de marzo y de abril, pues nosotros lo que hemos querido es cómo podemos ayudar, pues quizás con esos 1.400 euros para que puedan hacer frente a esos gastos que están teniendo durante estos dos meses para poder sobrevivir y poder volver a levantar esa presión una vez que acabe este río. Levantar esa persiana y que encontremos a cuantos más trabajadores de vuelta, mejor, si pudiese ser todos, pues sería ideal. Por eso también el mantener empleo va a ser apoyado por el Ayuntamiento, para que esas microempresas no solamente puedan levantar el cierre, sino mantener a los trabajadores. Sí, así es. Como decía, muchas de las empresas se han visto obligados, porque al final quien tiene un pequeño comercio sabe que es muy complicado todos los meses ir sacando dinero para pagar nóminas, para pagar suministros. Y lo que hemos querido es que una vez que se vuelva a la normalidad, pues que todas estas empresas también tengan un apoyo para reincorporar a todos sus trabajadores que tenían, o por lo menos a la mayor parte. Entonces, si se comprometen a mantener el 50% de la plantilla que tenían a fecha 1 de febrero, les vamos a dar también 1.600 euros para que hagan frente también, para ayudarles a que esa vuelta no sea tan dura. Son 1.600 euros que calculamos más o menos lo que puede ser la cuota de seguridad social de cada trabajador, pues de dos o tres meses. Y bueno, pues con esa ayuda lo que queremos es que no empiecen de cero, porque la vuelta va a ser muy lenta, va a ser complicada. Y yo creo que si se les da ese apoyo también para poder mantener esos puestos de trabajo, pues yo creo que va a ser bueno. Y vamos a garantizar también no solo que los comercios abran y que presten servicios, sino que además también haya trabajadores y tengan también una nómina con la que también poder iniciar ese círculo de consumo que a todos nos tenga bien. Alcalde, también a algunos les ha pillado pues empezando el vuelo. Los emprendedores que acababan de poner en marcha un proyecto y que han visto como este parón, bueno, pues casi no les dejaba alejarse ni del suelo en ese inicio de vuelo. Para ellos también está pensando un bloque de ayudas. Sí, así es. Hay muchos vecinos que, bueno, a lo mejor estaban en una situación de desempleo o querían emprender su propio negocio porque se veían con ganas y sin embargo pues les ha pillado esta crisis en medio que viene casi encadenada desde la crisis, ¿no? Entonces hemos pensado también en ellos, hemos querido que todos aquellos que hayan emprendido un trabajo desde el 1 de enero del 2019 hasta hoy mismo, pues que tengan ese pequeño apoyo también, porque al final también son dos meses, marzo y abril, pues que seguramente sus ventas hayan bajado o no hayan podido iniciar contactos comerciales con normalidad y por eso a todos ellos les hemos dado una ayuda de 1.500 euros, bueno, pues también para que tengan ese apoyo de la administración. Y como digo, siempre complementando tanto los que las queda el Estado como las que da la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid les paga a los autónomos. El Estado les facilita líneas de crédito, pues nosotros les damos ese importe para que si tienen algún gasto de la cliente local puedan asumirlo o algún gasto básico o si es un teletrabajo, pues que también tengan ahí algún tipo de apoyo porque seguramente hayan hecho algún tipo de inversión y les tenga bien ese importe. Me decía, la semana que viene comenzará ya un poco a tramitarse todo, bases, información y todo ello, ¿no? Ah, sí, la semana que viene se colocarán en la web las bases, se colocarán los formularios, son los formularios muy básicos. Hemos intentado hacerlo lo más fácil posible para que todo el mundo pueda acceder rápidamente y la intención, como digo, son ayudas directas, que no es de concurrencia, ni hay que publicarlo a quien se la adjudica o a quien no. No, 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 es tú presentar los papeles, presentar la documentación, está completa y se empezarán a sacar decretos para adjudicar los importes correspondientes y que cuanto antes puedan disponer de ese dinero porque ahora mismo la preocupación que hay de muchos pequeños emprendedores, de muchos comercios, es cómo voy a volver, estos dos meses estoy sin ingresar, si tenía ahorros puede aguantar, si no tiene ahorros está buscando financiación. Por eso quisimos anunciarlo, para que sepan que este rollo lo van a tener y que cuenten con ello porque inmediatamente lo van a tener a su disposición. Alcalde, la pérdida de empresas, de trabajadores, será una de las caras duras que dejará esta crisis sanitaria, pero como no, la más dura será la de fallecidos que vayamos perdiendo en el camino. En raíz de eso también hay que hablar de las infraestructuras que dan respuesta a esa realidad. En el caso de Colmenar Viejo, el cementerio municipal de Santa Ana estaba pensado ya empezar un trabajo de ampliación, creo que se va a adelantar esos trabajos, ¿no? Sí, así es. Una de las peores caras de esta crisis son los fallecidos que cada día ocurren. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos sus familiares que están perdiendo seres queridos, que están perdiendo amigos y que además no se pueden prácticamente ni siquiera despedir de ellos. Son momentos para todos muy complicados y al final es la fibra que además te toca. O sea, cuando vemos que ahí cada día hay 500, 600, 700 casos, se hacen momentos muy difíciles. El cementerio tenía una vida todavía útil de 1,5 años y lamentablemente, bueno, pues este cementerio no lo usan solo vecinos de Colmenar Viejo, sino también de municipios aledaños. Y, bueno, pues hay que prever que, evidentemente, hasta que no frenen las cifras de fallecidos diarias, pues esto va subiendo y va a haber que anticipar esa ampliación del cementerio cuanto antes y por eso también se ha dado una partida presupuestaria para iniciar esos trabajos para que no pillarnos los dedos y poder seguir prestando ese servicio esencial que lamentablemente se ha visto implementado en estos días. 400.000 euros estarán destinados a esos trabajos de ampliación. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchos temas que hemos repasado en esta jornada de viernes. Es un placer charlar y también vernos las caras que, como decimos, en esta época de confinamiento, bueno, pues se agradece también tener ese contacto, aunque sea virtual. Muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir cuidándose. A seguir cuidándonos, mandar un mensaje de mucho ánimo a todos los vecinos que, ejemplarmente, se están quedando en casa. Ya queda menos para poder empezar a salir. Va a ser duro la vuelta, va a ser complicada, va a ser poco a poco, pero juntos saldremos adelante. Así que, de verdad, muchísimo ánimo a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, alcalde. Adiós.